¿Cómo es tu nombre, mi querida? Mi nombre es Yolina Obreña. Yolina, ¿qué te pasó? Yo ayer vine saliendo del gimnasio de la Plaza Paulina, en Samantha, en Cenobis. Yo salí a esperar en qué irme. Pasó un carrito crema, con caja atrás, los vidrios bajitos, con mucha caja atrás. Iba un señor, Alejandra, un señor indio, joven. Iba otro señor alto, mayor, flaco, moreno. Él me dijo, montaste aquí, que ellos me llevaban, que yo estaba como seis vicios. Yo me monté con él al lado, entonces en el camino empezaron que yo no cabía camisa para allá, que me dejé bajar el asiento, que ponga este brazo para acá. Yo tenía la cartera en el brazo izquierdo. Entonces, cuando a ellos me metieron la mano, me sacaron el teléfono, yo no me di cuenta prácticamente. Entonces, me dejaron un poco más para adelante, donde yo estaba, en el agueducto. Ayer se lo vi. Me dejaron ahí botada y me dijeron, espérate que tú no cabes, que yo voy en cómodo, espera el otro carrito que venga. Y me dejaron ahí tirada y me robaron mi teléfono. Celular. ¿Tu celular qué tipo es? ¿Qué marca es? Mi teléfono es un iPhone, aquí es el más. Yo lo compré el año pasado y yo di 32 mil pesos por ese teléfono. Wow. Entonces, anoche, ellos están usando mi Facebook, se comunicaron con una tía mía, mandándome un mensaje. Yo lo llamé automáticamente desde este teléfono a mi Facebook. Me dijeron que el teléfono se lo había encontrado a su esposa, aquí en Macorí, y que yo era de Santiago. Y yo le dije que cómo va a ser si me entregaron en Cenoví. Entonces, me estaban llamando para, mandándome un link para que yo lo abriera. Ahora yo le voy a ver mi teléfono, supuestamente. Me lo iban a llevar en un Uber. Entonces, ¿no ha pasado? No, todavía no ha pasado. Ellos no lo han podido desbloquear el teléfono, porque el teléfono está bloqueado. Se desbloqueaba con mi pesadilla, con mi cara, y tiene código. Entonces, ellos me estaban llamando para poder rastrear mi teléfono, que yo abra el link, automáticamente se envía un código para ellos poderlo abrir. Todavía no lo han podido abrir, porque tienen mi foto de perfil y todo. Dime algo, entonces. Recuérdame cómo era el vehículo y la característica de ellos. Era un carro Corolla, color crema, claro. En realidad no pude ver la placa, porque cuando ellos se fueron muy rápido, se fueron. No pude ver la placa, pero me han dicho otras personas que esa misma persona, con la misma característica, lo han atracado y le han robado sus cantidades de dinero. Bueno, ¿qué pedirle entonces a las autoridades antes de este hecho? Bueno, yo vengo aquí a poner la denuncia. Yo sé que no sé si ya puedo beber contra el teléfono, pero para que a otra persona me pase lo mismo que a mí, yo vengo a poner un conocimiento aquí. Bueno, ¿tu nombre es? Mi nombre es Joelina Aureña. Joelina, ¿dónde fue que pasó esto? En Cenobí, al lado del gimnasio, Paulina. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Yo, ahora mismo no estoy trabajando, pero yo he trabajado en la escuela, porque yo soy maestra. No estoy nombrada, pero voy a concursar ahora. Bueno. En mi teléfono tenía suficiente, o sea, contenido sobre todo esto. Bueno. Gracias.